No interrumpas mi vida, yo no tengo más Solo sé que en mi boca no la vuelvo a besar Con mi robación yo voy a empezar Hoy no sé la caricia que no dará mi amor Hoy comienza mi vida una tarde y una más Hoy me enseña la vida que me quiero a llamar Hoy amor, otra vez se me dice No interrumpas mi vida una tarde y una más Hoy me enseña la vida que me quiero a llamar Y no vire en paz Y el costar de suerte No le pade nunca más